Estos son los titulares en Hoy Cazanar el Informativo. Alcalde de Paz de Ariporo aseguró estar tranquilo ante proceso de revocatoria en su contra. Gobierno Nacional lanza estrategias para detener turismo sexual en Colombia. Secretaría de Desarrollo Económico realizó entrega de árboles en la vereda Palomas Aguaverde como parte de la estrategia alimentaria de Yopal. Viernes 11 de octubre se prohíbe circulación de motos en Yopal. Chámeza, un lugar rico en biodiversidad natural. Estas y otras noticias en Hoy Cazanar el Informativo con Leonor Alvarado. Con el patrocinio de Comunicamos Más, presentamos el siguiente espacio. Hoy Cazanar el Informativo con los hechos, sucesos y personajes que hacen la noticia. Canal 2 de Yopal, el canal de las noticias. Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a Hoy Cazanar el Informativo con los hechos, sucesos y personajes que hacen la noticia. De acuerdo al decreto número 136 de la Alcaldía Municipal de Yopal, se prohíbe el tránsito de motocicletas por motivo del Partido de la Selección Colombia. De acuerdo con el decreto número 136 de la Alcaldía de Yopal, por medio del cual se dictaminan normas para la conservación del orden público, el día viernes 11 de octubre, por motivo del Partido de la Selección Colombia, se prohíbe la circulación de motos en la capital casanareña. Bueno, a raíz del Partido de la Selección Colombia, que es el viernes a las 4 de la tarde, la Administración Municipal ha tomado decisiones para tratar de controlar las posibles manifestaciones exageradas de algunas personas, ya sea por la celebración que esperamos que así sea, que todos podamos celebrar, o por, Dios no lo quiera, por alguna otra situación. Entonces, hemos tomado dos medidas. Uno es la restricción de motos desde el día viernes, del día del partido a las 6 de la mañana, hasta el día sábado a las 6 de la mañana, es decir, no pueden transitar motos durante ese horario y durante ese periodo por la ciudad de Yopal. Esta medida se dictamina de acuerdo por la circular que envió el Ministerio del Interior, donde pide a los alcaldes tomar medidas para evitar desmanes de la población, cuidando y preservando la vida del ciudadano. No queremos hechos lamentables, queremos es que toda la ciudadanía tenga tranquilidad y tenga la posibilidad de celebrar una victoria que esperamos que así sea. Pero adicionalmente a eso, se ha tomado también la decisión de solicitarle a la 16ª Brigada la resolución en donde se prohíbe el porte y uso de armas durante este mismo periodo. En caso de infligir las disposiciones, las sanciones serán de 15 salarios mínimos legales vigentes. Es por ello que el secretario de Gobierno de Yopal invita a la comunidad a coger esta medida preventiva en el municipio. Son multas equivalentes a 15 salarios mínimos legales, más la detención de la moto que me parece que ninguno de nosotros debemos someternos a esta situación. Entonces le pedimos a la comunidad que entiendan que estas son medidas que tienden a proteger la tranquilidad, la convivencia, la salubridad, la vida de las mismas personas. La Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente realiza la entrega de árboles en la vereda Palomas de Agua Verde como parte de la estrategia alimentaria de Yopal. La Secretaría de Desarrollo Económico realizó la entrega de árboles maderables y flutales a la comunidad de la vereda Palomas de Agua Verde como parte del proyecto de seguridad alimentaria que adelanta el municipio para beneficio de las comunidades rurales. Estamos trabajando sobre la parte de seguridad alimentaria y pues vamos a trabajar sobre la vereda Agua Verde y todo lo que es de seguridad alimentaria. Este material que fue entregado a esta comunidad va con el objetivo de ayudar en el proceso de la mejora y ampliación de la producción agrícola del municipio y también ayudar en la reforestación de los bosques de las zonas donde son entregados. A esta comunidad se le va a entregar cítricos, frutales, maderables y algunas semillas de diferentes variedades. En este proceso la Administración Municipal hace la entrega del material a las comunidades para que sean estas quienes se apersonen de la siembra y cuidado de las mismas. Por esta razón se hace extensivo el llamado a cuidar y preservar estas especies que son de gran beneficio para la comunidad. Se les sugiere a ellos que por favor las siembren, que no dejemos perder ningún material vegetal porque la Alcaldía está haciendo un gran esfuerzo en traerles el material para que puedan ellos establecer sus huertas caseras. El Canal 2 da a conocer los indicadores económicos del día. ¡Suscríbete al canal! El Gobierno Nacional lanza estrategia para detener el turismo sexual en Colombia El ICBF ha venido trabajando para minimizar y detener el flagelo de la prostitución infantil y el turismo sexual en Colombia, donde también en la regional Casanare se han implementado diferentes estrategias para que el departamento disminuya los índices en esta clase de abusos hacia los menores, los cuales han aumentado durante los últimos años en esta zona del país En el departamento de Casanare encontramos cada vez que hay más índices de este tipo de niños que son vulnerados de sus derechos Bien puede ser porque la gente antes no denunciaba o que ahora lo está haciendo están siendo denunciados los casos, sin embargo por eso nos reflejan los índices cada vez más El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar nos dio a conocer las cifras de los casos de abusos sexuales hacia los menores en el departamento, puesto que no se han realizado una consolidación completa con las comisarías de familia y alcaldías de cada uno de los municipios de Casanare Es baja pero sí en forma creciente, lo que hace que tenemos que poner un alto en el camino y nosotros como entidades articuladamente hacer un trabajo que nos permita frenar, frenar eso y disminuir esos índices Debido a una reestructuración interna del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar durante un largo periodo esta entidad dejó de realizar acompañamientos y acciones con los menores infractores de la ciudad hecho que fue denunciado por la Policía Nacional, puesto que no se estaban realizando los trámites a tiempo y en la forma adecuada El funcionario aseguró que en aproximadamente un mes se podrá tener de nuevo estas acciones y acompañamiento con la Policía Nacional No se pudiera prestar un excelente servicio o un buen servicio por parte del Instituto de Bienestar Familiar y eso conlleva a estos acompañamientos a los cuales ustedes hacen referencia que no se pudieron hacer pero confiamos y estoy casi seguro que máximo en un mes tengamos ya toda la planta de personal necesaria Durante el lanzamiento de la estrategia del Gobierno Nacional para frenar los índices del turismo sexual en Colombia se evidenció la falta de articulación entre las entidades competentes en estos temas puesto que se debe trabajar en conjunto para detener este flagelo Necesitamos un verdadero compromiso, un compromiso, así como dicen, de campo porque como decía la funcionaria que nos visita del Ministerio no podemos pasar de comité en comité si no nos metemos verdaderamente en cintura no trabajamos decididamente para que podamos hacer un trabajo efectivo El alcalde de Paz de Ariporo asegura estar tranquilo ante el proceso de revocatoria en su contra El proceso de revocatoria que se sigue en contra del alcalde del municipio de Paz de Ariporo Edgar Bejarano dio sus primeros pasos al ser aprobadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil las más de 4.000 firmas recogidas por quienes buscan detener el mandato del burgo maestre quien aseguró que no ha sido notificado de la decisión de la Registraduría y que está tranquilo y atento ante cualquier situación que se presente No he sido notificado, no sé qué es lo que está pasando estamos esperando a ver qué pasa, a ver qué tanta razón tienen y a ver qué más procedimientos siguen violando el debido proceso está violado desde el mismo momento entonces no hay ninguna preocupación y si hay que ir a descansar ya me lo merezco El mandatario aseguró que solo es un grupo muy mínimo de personas que quieren revocar su mandato por el hecho de no tener el control de la política en el municipio y que en su mandato no hay entrada para los politiqueros Les duele, les molesta que una persona que nunca haya estado involucrado en temas políticos llegue allá y sobre todo que no le haga caso a ellos ese es el problema porque no he aceptado casos, ni he aceptado órdenes ni se ha cumplido lo que ellos han querido decir entonces pues yo estoy muy tranquilo por eso además como no soy político ni tengo tantas aspiraciones ni nada de esas cosas y tengo mi vida resuelta, no El alcalde además invitó a quienes han estado en la política en Pateriporo durante los últimos años a que muestren las obras que han realizado en el municipio en comparación con el proceso que él ha llevado en el periodo que ha estado en la alcaldía Los he desafiado a que salgan los que llevan 30 años en su campaña política los que tienen grandes puestos, los que han sido concejales que me digan qué han hecho y yo sí les puedo demostrar que he hecho en solo 18 meses Bejarano afirmó que no se está llevando un debido proceso desde la registraduría por el hecho que él no ha sido notificado y si la información llegó primero a los medios de comunicación que a él, quien debe ser el primer notificado del proceso que se lleva en su contra Inmediatamente me tienen que avisar no me tienen que avisar 15 días después y si sale una notificación no tiene por qué filtrarse a los medios y se filtró a los medios antes de estar oficializada con carta y todo y en este momento yo no he sido notificado En Caquetá la policía capturó a dos hombres que atracaban con una pistola de aire Así damos paso a las noticias regionales del día Casanare, Alcaldía de Aguazul aprobó desembolso de 51 créditos del ICT que cumplieron con los requisitos Meta, al menos 3 millones de caballos y sus jinetes Ellos participarán mañana jueves 10 de octubre en la Gran Cabalgata de Apertura al Mundial de Coleo organizada por la Alcaldía de Villavicencio Arauca Luego de 12 días de secuestro la comerciante Ingrid Arguello Ortiz con la ayuda de uno de sus captores logró buglar el cerco donde mantenía retenida en contra de su voluntad Uno de sus carceleros ayudó a la fuga de la comerciante Caquetá Policía capturó a dos hombres que atracaban con pistola de aire Dos adolescentes fueron aprendidos por las autoridades en medio de una persecución luego de que hubieran hurtado el bolso de una mujer en una céntrica calle de Florencia El Canal 2 en alianza con TV Noticias Boyacá y Casanare nos brindan la información más importante de esta región La Secretaría de Fomento Agropecuario del Departamento de Boyacá viabilizó proyectos por más de 1.780 millones de pesos recursos con los que se elaborarán los estudios y diseños para las asociaciones de usuarios de distrito de riego y drenaje de pequeña escala La Secretaría de Fomento Agropecuario del Departamento informó que luego de suspender los requerimientos exigidos finalmente fueron viabilizados 14 proyectos por lo tanto deberán suscribir los acuerdos de financiamiento con Finagro Los proyectos aprobados son Dichos proyectos tienen un valor total de 1.783 millones de pesos de los cuales el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural aportará el 80% y el restante 20% será aportado por la Gobernación de Boyacá los municipios beneficiarios y las asociaciones de usuarios Con la elaboración de estos estudios y diseños tendrá una cobertura de 2.598 hectáreas y se beneficiarán 1.845 familias de pequeños y medianos productores del departamento El agua, el carbón, la madera, la caliza son algunas de las riquezas naturales que puede encontrarse en Chámeza, Casanare A muchos kilómetros de la capital casanareña tenemos el municipio de Chámeza población llena de gente amable, servicial, entregada a su tierra que cuenta con grandes riquezas que quizás muchos de los llaneros somos inherentes a estas características de la región del Pau donde el agua, el carbón, la caliza, maderas, entre otros recursos naturales están presentes en la población Ante esto, María Lesmes, habitante de Chámeza manifiesta que están parados sobre la riqueza pero tienen mucha pobreza Una tierra muy pacífica, muy bonita, un clima muy agradable estamos bañados por agua, por todas las partes que usted quiera, encuentra agua cosas que no lo tienen muchos países, muchos municipios del departamento ni inclusive de Colombia nosotros sí gozamos con esa belleza de clima, con esta belleza de agua nuestra vegetación, nuestra madera, nuestro... nuestro... aquí tenemos el carbón, tenemos arenas, tenemos calizas tenemos toda esa cantidad de minerales que en muchas regiones no existen entonces pues acá nosotros decimos que estamos parados sobre la riqueza pero tenemos mucha pobreza porque no nos han ayudado a tecnificar y a poder nosotros tener ese balance que tiene nuestro municipio nuestra tierra, nuestro subsuelo para desarrollar el municipio Esta población gracias a su clima cuenta con la cría de los pavos animal al cual la comunidad rinde un homenaje en sus fiestas nosotros nuestros pavos son estos animales que se crían aquí en la región de una carne muy sabrosa y una hermosura de plumaje también si usted los ve ya cuando están en su desarrollo normal ya ellos son unos animales muy hermosos que da gusto verlos marchar aquí en el parque principal del municipio En Chamesa ninguna persona se queda a dormir en el parque pues está la amabilidad de las personas que sin importar quién eres siempre tendrás donde pasar la noche Un chamesano es una persona de mucho empuje, de mucho amor, de mucho carisma nosotros somos caracterizados por eso porque toda persona que aquí llega la atendemos con cariño pues aquí hay unos hoteles pero aquí en todas las partes donde usted llegue a pedir un hospedaje se lo dan o sea que aquí nadie se va a quedar a dormir en el parque porque toda la gente es muy grata, muy cariñosa, muy amiga de la persona que llega y nosotros nos gusta mostrarnos tal como somos amigables, cariñosos, respetuosos, atentos a servicio atentos a todas las cosas que se nos presentan La mujer chamesana es reconocida por la preparación de las arepas pues con su queso de mano y el maíz ellas deleitan a propios y visitantes con sus arepas que están siendo reconocidas en el departamento y el país Nosotras aquí, todas las señoras, en todas las partes cada una hacemos nuestras arepas a nuestro gusto y la arepa pues eso es un alimento muy especial que se hace de maíz, del queso y ya tenemos una fama a nivel departamental y nacional las arepas de chamesana esto es un producto que engalana el paladar de todos los visitantes porque los visitantes no se van sin probar la arepa chamesana Ante su belleza hídrica, clima agradable y gente pujante chamesa es un sitio que se debe conocer sin importar la distancia o la dificultad de su día de acceso esta población hace sentir chamesano al que no es de ahí y deja deseos de volver Pues de parte de la gente de chamesa, a todos los casanareños y a todo el país en este momento que tengo esta oportunidad yo quisiera que vinieran a conocer a chamesa a conocer nuestro clima a conocer nuestra selva, nuestra montaña a conocer nuestras aguas porque nosotros tenemos el agua que nos jactamos de esa alegría por eso a veces nos incomoda que vengan con su tal sísmica que no hace sino pensar en que en un mañana vamos a tener uno huecos y nuestras quebradas vacías porque eso se come el agua que está en las quebradas y tal vez porque esta región es tan sana y tan hermosa en ese sentido entonces pues nos duele que hagan eso con esta región Hoy 9 de octubre es el Día de la Dignidad Nacional en Perú Día de la Dignidad Nacional en Perú Juan Francisco Velasco Alvarado nació en Piura el 16 de junio de 1910 en el seno de una familia de clase trabajadora entró al ejército peruano en 1929 y alcanzó el rango de general de división en 1965 a los 59 años como comandante general del ejército lideró la junta que derrocó al presidente Fernando Beluande el 3 de octubre de 1968 después de su fracaso en la negociación para dar solución al itigio histórico que sostenía al estado con las compañías petroleras estadounidenses que operaban en el país aunque para algunos historiadores el golpe obedeció al descrédito de la derecha encarnada en la acción popular y el fortalecimiento político de Haya de la Torre quien se perfilaba como un seguro candidato para las elecciones de 1969 Velasco constituyó un gabinete compuesto por ministros militares e inmediatamente nacionalizó todo sector petrolero aquel día con la exploración petrolera el estado era reindicado por aquel grupo de militares egresados del CAEN quienes terminaron con la internacional Petroleum Company así el 9 de octubre fue declarado y feriado denominado Día de la Dignidad Nacional inmediatamente se instaló la junta militar que reemplazó la constitución que venía rigiendo desde 1933 en el Estatuto Revolucionario el proyecto velasquista se resumió en el Plan Inca a través del cual el gobierno militar planteaba la transformación del estado desde una óptica nacionalista en esta línea buscó controlar los principales centros productivos del país en resumen el gobierno revolucionario con las Fuerzas Armadas fue el gobierno cooperativo centralizado burocrático, autoritario, participativo y nacionalista el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación prepara al CASANARE para la certificación de Ciudadano Digital Ciudadano Digital tiene como objetivo capacitar y certificar internacionalmente por primera vez en la historia las competencias digitales de los colombianos para utilizar de forma productiva y generar oportunidades valiosas alrededor de la misma el programa forma, diagnostica y certifica internacionalmente a las personas El Ministerio de las TICS en convenio con la Universidad Nacional Abierta de Distancia hace una convocatoria a todos los empresarios de MIPIMES, microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas con menos de 200 empleados a que se certifiquen como empresarios digitales y todos sus funcionarios se certifiquen como ciudadanos digitales va a ser un requisito a partir de vigencias futuras creo que es a partir del 2015 que podría ser obligatorio para poder contactar con el Estado la invitación es para que todos se certifiquen a través de la UNAT que se acerquen allí y pidan la información es gratuito y pues el proceso se puede hacer de una forma rápida y pues muy sencilla Su objetivo es generar una cultura nacional del uso y apropiación de internet a través de procesos de formación virtual y de certificación validados bajo estándares internacionales para entregarle al país ciudadanos digitales mundialmente reconocidos Si yo me quiero certificar si soy el empresario que tiene empleados inscribo a mis empleados y certifico a mi empresa si yo soy el profesional que está independiente puedo certificarme como empresario independiente que necesito solamente inscribirme con mi número de cédula o con el NIT o con el NIT de mi empresa o mi NIT como persona natural pueden llamar al certificador que en este caso en Casanare soy yo Manuel Acero al correo manuel.acero.unat.edu.co o a mi teléfono celular que es el 313-891-9245 es así como desde la presidencia de la república por medio del ministerio de las tecnologías de la información y la comunicación prepara a la población en las nuevas tecnologías y estar a la vanguardia de este fenómeno conozca en la noticia curiosa del día el cerebro más extraño del mundo el cerebro más extraño del mundo la falta de curvas que dan una apariencia lisa a este cerebro es una condición llamada agiria se trata de uno de los cerebros más extraordinarios que se ha podido ser fotografiado por la ciencia el órgano se conserva en la universidad de Texas pero el expediente médico de la persona al que pertenecía se perdió llevándose consigo no pocos misterios un cerebro normal está lleno de pliegues y curvas que además son las mismas para todos nosotros y ya han sido fotografiadas en profundidad por los neurólogos la falta de curvas que da una apariencia lisa a este cerebro es una condición llamada agiria que se debe a un trastorno muy grave pero poco común denominado licencefalia la licencefalia afecta al feto y los niños con esta afición raramente sobreviven más allá de unos pocos años porque la ausencia de los pliegues del cerebro provoca serios problemas motrices y de salud lo que hace único a este cerebro es que su propietario era adulto se sabe que el órgano perteneció a un hombre o una mujer que vivió en el centro psiquiátrico de North Central hasta su muerte en 1970 pero los archivos del caso se perdieron la universidad de Texas va a realizar nuevos estudios sobre este hallazgo para tratar de determinar cómo pudo sobrevivir este paciente y en qué condiciones lo hizo según diario El Espectador y Caracol Radio estas son las principales noticias nacionales del día Las FARC de acuerdo con una pausa en proceso de paz durante elecciones así lo expresó Andrés París desde La Habana, Cuba Sor Teresa, hermana de los Castaño era el azote de la restitución tiene una condena de 40 años por el crimen de Yolanda Izquierdo una líder reclamante de tierras 17 hospitales de Bogotá podrían cerrar por falta de presupuesto la Secretaría de Salud pide a las EPS ponerse al día en menos de dos meses Condenan a dos colombianos por tráfico de cocaína en Australia la droga había sido camuflada dentro de chocolates en un hotel de cisne El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro enviara una estatuilla de un santo a Cristina Fernández así damos paz a las noticias internacionales en Mundo al Día Los hechos noticiosos más relevantes en América Latina están aquí El Mundo al Día Durante su alocución en la Asamblea Nacional el mandatario venezolano reiteró su solidaridad con su para argentina Cristina Fernández recordemos que la mandataria fue intervenida quirúrgicamente por un hematoma subdural crónico Este es un obsequio que vamos a enviar, voy a enviar hoy mismo a nombre de todo el pueblo de Venezuela a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a la cual le enviamos nuestro amor nuestra oración en este momento a ella y al pueblo argentino y quería pedirle a nuestro santo, al santo del pueblo José Gregorio Hernández su protección para la presidenta de Argentina quien anda batallando por el restablecimiento de su salud Libia pidió a Estados Unidos que permita un supuesto militante islámico capturado por Washington durante una operación militar en Trípoli la capital que tenga acceso a los servicios consulares libios en territorio norteamericano el ministro de justicia describió el operativo llevado a cabo a principios de esta semana como un secuestro lo que pasó está considerado como un secuestro y está en contra de la ley en Libia pero parece que los Estados Unidos y su ley aprueba la detención de sospechosos de terrorismo en todo el mundo por lo que estas conversaciones serán un debate jurídico y también tenemos un debate jurídico con la corte penal internacional Hoy en la noticia tecnológica del día inicia el Campus Party en Medellín Con el patrocinio de Internet Inalámbrico El Mejor Servicio Hoy Casanare presenta ¿Qué hay de nuevo en tecnología? Inició Campus Party por primera vez en Medellín La sexta edición en Colombia del Campus Party comenzó el lunes en la ciudad de Medellín enfocada en iniciativas al emprendimiento y con exponentes en casos de éxito como el británico Bruce Dickinson cantante de Iron Maiden y emprendedor aeronáutico Dickinson que mostrará en Colombia su faceta de empresario, piloto y ángel inversor en Empresas de Tecnología dará una charla sobre cómo aprender a manejar el fracaso cuando se tiene fallas en el emprendimiento La cuota nacional de expositores la integra Alex Torre Negra considerado uno de los 20 emprendedores más importantes de Colombia y Andrés Barreto cofundador de la red social de música GrownShare El Campus Party es una esencia del hub del emprendimiento y para demostrar los 180 empresas jóvenes del alto potencial del Startups estarán presentes este año en la cita tecnológica para participar en maratones de negocios y en ejercicios rápidos de empresa La gerente del Campus Party destacó que en comparación con otros países Colombia se destaca por tener gran cantera de talentos en innovación, cultura digital y ciencia y tecnología El cofundador del evento el suizo Pablo Anton asegura que los colombianos emprendedores encontrarán un gran atractivo en el Campus Party al conocer ejemplos prácticos de quienes iniciaron una idea simple y lo han convertido en grandes empresas Además, durante la convención que concluirá el 13 de octubre los emprendedores pueden hacer contacto con empresarios o inversores que están buscando reclutar talento y también pueden hacer una red de trabajo muy importante El Campus Party tendrá además 250 horas de conferencia torneos, talleres y otras actividades Las mujeres en el municipio de Yopal y el departamento del Casanares son líderes en la democracia La democracia sin la mujer no es completa Así se denominó la cumbre para las mujeres liderada por las Naciones Unidas y el Ministerio del Interior donde se pretende capacitar a las mujeres que son líderes en el campo de la política Nos encontramos acá en una invitación que nos ha hecho la Organización de Naciones Unidas y el Ministerio del Interior para un encuentro de mujeres a nivel departamental donde vamos a exponer las diferentes problemáticas y lo que se ha hecho por la mujer desde nuestro municipio de Yopal En este encuentro las mujeres que desempeñan cargos dentro de las diferentes administraciones municipales de Casanare como las que hacen parte de la gobernación tuvieron lugar para expresar los programas liderados por ella y conocer los beneficios que tienen en el campo de la política Es un encuentro departamental de mujeres que se hizo con la convocatoria del Ministerio del Interior y las Naciones Unidas nos hizo este llamado para esta conferencia y para darle la oportunidad a la mujer de que conozca todos sus derechos ante la política y ante toda la protección de sus derechos que a veces ni siquiera nosotras mismas las mujeres reconocemos eso ni sabemos cuál es nuestra importancia dentro de la sociedad a veces nos sentimos relegadas por los hombres pero hoy es el momento para que las mujeres entiendan de la importancia de nosotras como mujeres como líderes como mujeres amas de casa pero que tenemos unos derechos y tenemos un papel protagónico dentro de la sociedad Claudia Patricia Duque Presidente de la Asociación de Ediles del Casanare manifiesta la importancia que tiene este tipo de cumbres para el desarrollo de sus vidas y dar el salto para ser mejores en sus labores Es muy bueno y demasiado interesante entre la unión que hizo Naciones Unidas con el Ministerio del Interior ya que se realiza la primer cumbre de mujeres electas por voto popular y es muy bueno porque ahí nos dan los parámetros de la democracia tanto en género como en los derechos que tenemos como mujeres electas hasta aquí hoy Casanare el informativo queremos recordarle a todos nuestros televidentes que nos sigan por las diferentes redes sociales igualmente que nos vean las 24 horas del día por nuestra página web www.micanal2.tv los esperamos mañana en la emisión de las 8 de la noche hasta entonces ¡Gracias! ¡Gracias!